¡Gracias! A mí me fascina vivir en este lado porque todavía es como un pueblo. Tláhuac para mí sigue siendo como esa parte de la ciudad que conserva como sus raíces, sus orígenes. Me fascina porque estoy en Iztapalapa y estoy en un lugar tierroso. Cruzo Canal de Chalco y estoy en un lugar con vacas donde ves como completamente un pueblito. Pues siempre ha sido la orilla, una orilla de la ciudad. Participa mucho en la cuestión de las tradiciones. Tiene arraigado y principalmente los pueblos. La cuestión de las tradiciones, fiestas populares, de los santos, festividades del barrio. En la cuestión de las fiestas que se realizan con la quema de fuegos artificiales. Castillos y festividades religiosas. Tanto las que vienen, provienen de, bueno, generalmente todas provienen de la época prehispánica. Modificadas a la época, ahora sí, de la colonización, la cristiana. Pero lo que nos caracteriza son las fiestas, las tradicionales más bien religiosas. Como el MISQI, Día de Muertos, que es la más conocida. Tanto en el Instituto Federal como en el país y a nivel internacional. Tlahuac tiene un nivel educativo de primero de secundaria en general. No sería así como la media. Tenemos muy poquitos profesionistas. Licenciados tenemos muy pocos. Maestros muchísimo menos y doctores no los registramos. El nivel de ingresos es de tres a cinco salarios mínimos por familia. Los cuales son aportados por una, dos o tres personas que trabajan. Es una delegación que sobre todo tiene una población joven de 10 a 29 años. Sería el rango de edad predominante. La gran parte de la población, lo que tenemos otros conocimientos, pues se dedica en la cuestión de trabajar en empresas. Tendemos como obreros. En servicios, menos. Y en la agricultura, un 20% de la población activa. Y las zonas agrícolas que tenemos, pues están tentadas a desaparecer porque la producción agrícola no es sustentable, no es relituable. Es sustento a lo mejor interno, pero no te da más allá. Tienen una presencia de violencia, en este caso económica, las periferias. Porque muchos de sus pobladores no tienen acceso a un buen trabajo. A un trabajo que les permita vivir de manera digna. Tienen como, digamos, como periferia un conflicto de movilidad. Simplemente el tiempo de traslado que requieren los pobladores de Tláhuac para poder, digamos, acceder al centro de la Ciudad de México. O visitar a cualquier otro espacio. Tienen distintos tipos de conflictos, como el acceso al agua, el conflicto como acceso a alimentación y demás. Digamos, todas las comunidades tienen conflictos. Sin embargo, en la periferia estos conflictos se ven o se perciben de una manera mucho más fuerte porque hay distintos tipos de conflictos interactuando al mismo tiempo. Si hay muchas necesidades, hay muchas necesidades en cuestión de infraestructura. Y entonces, si tenemos mucha pobreza, si hay mucha pobreza en Tláhuac. Necesitamos espacios de desarrollo. Espacios donde no solamente puedan ser una forma de vida, sino también de desarrollo personal. Lo que necesitamos es cómo se llega a esos espacios, zonas irregulares donde hay población marginada. Cómo hacemos llegar la cultura a diferentes barrios, colonias, asentamientos irregulares, pues para que la gente se acerque, los niños, adultos, jóvenes. Nos hacen falta muchas cosas, ¿no? Y sobre todo este lado, tener acceso a la cultura, ¿no? El propio faro es algo muy importante para la gente de acá. Nos acerca a la cultura. A mí me pudo acercar a la fotografía. Faltan muchas cosas, pero creo que hay cosas que se están haciendo como el faro. Se dio un cambio político en la ciudad que tuvo que ver con la primera elección de autoridades en la ciudad. Había una gran efervescencia cultural. El ingeniero Cárdenas tiene la afortunadísima decisión de nombrar a un poeta al frente de la política cultural de la ciudad. E invita a Alejandro Aura, poeta, actor, narrador. Pensamos que había que pensar la ciudad de otra manera, pensar la ciudad como un gran territorio diverso, muchas culturas, no una cultura, con muchas formas de expresión cultural. Es decir, ahí donde no hay nada, o aparentemente no hay nada, hay una cultura. Y esa cultura merece un reconocimiento, merece espacios de expresión, y merece también instrumentos de formación para que se desarrolle y se exprese con lenguajes cada vez más vivos, más eficaces, más comunicativos. Y con esas ideas más o menos se forma, se crea la fábrica de artes y oficios de oriente. Espacios de creación y de trabajo, manual, físico, intelectual, interdisciplinario, el encuentro entre creadores y ciudadanos, entre creadores y jóvenes, la creación de nuevas opciones de formación, porque que no impliquen el final de la vida para quien no hizo una carrera universitaria o no tiene los grados de todas las formaciones básicas, encontrar que la vida puede seguirte dando oportunidades de formación y de desarrollo. Creo que todo eso es en parte el faro. Los faros son una especie de resistencia cultural frente a los centros culturales convencionales. Les brindan la oportunidad de crear, digamos, al mismo tiempo. Creo que estos espacios fueron generados en ese sentido, de que el arte pudiera estar cerca de cualquier público, para que obviamente pudieran tener la oportunidad de vivir este tipo de experiencias. Ha sido un buen espacio para generar este interés, sobre todo social, de llevar a cabo la idea de que el arte no es para un solo sector, sino es para todos. La única manera es cómo a uno le va llegando y cómo lo va vinculando con su forma de vida. Creo que no estamos... Nuestra apuesta es hacer una conciencia de lo que se está haciendo, hacer significativo la experiencia faro. Y yo creo que esa es como la gran diferencia. Decía, no solo es pasar el rato por pasarlo, sino la pasamos muy bien. Yo creo que es uno de los grandes elementos. Pero más allá de eso, transformar y trascender a solo estar. Los faros, de entrada, tienen esta cuestión del intercambio. Y el intercambio implica tener un hacer, aprender haciendo. Es decir, la gente, todos tenemos un conocimiento innato. Y el punto de partida de los faros es que no nada más el artista tiene el conocimiento para la creación, sino que la gente también tiene un conocimiento para la creación. Entonces, se puede dar un intercambio de conocimientos y no es tan ajeno, digamos, no es como una oferta de aprende y hasta aquí nos quedamos, sino retroalimentame y vamos creciendo entre todos. Digamos que el Faro Oriente Nación en el 2000 era un muy buen proyecto y entonces, tanto los asambleístas como, digamos, la misma gente de la Secretaría decidió replicar este proyecto y empezaron a investigar en dónde podría ser. Y bueno, en el 2004 se da el mandato de la Asamblea y surge, digamos, el Faro Tlahuac. La idea de los faros siempre fue ofertar servicios culturales a las periferias. Entonces, digamos, la delegación Tlahuac era una zona natural para que se creara un faro, porque no existía una oferta cultural fuerte. El faro le apuesta a que la comunidad se apropie del espacio y entonces no sea como un centro cultural ajeno a que nada más abre las puertas, oferta una exposición, sino que se vuelva un espacio de intercambio. Hacer un proyecto ubicado en esta zona de la ciudad, obviamente te da la oportunidad de hablar de muchos aspectos, de identidad, de identificación. Tiene que ver con una cuestión también de costumbres, tiene que ver con tradiciones. Entonces, eso le da una plataforma diferente a lo que mediáticamente conocemos como cultura y que la centralizamos y la ubicamos siempre a partir del centro histórico de la Ciudad de México. Estas zonas que son como llamadas zonas de cultura y que al final el venir de un espacio donde es como una trinchera de resistencia y presentar como una nueva alternativa de propuesta cultural enriquece obviamente mucho más el patrimonio social, también antropológico de la Ciudad de México. Tiene un impacto en lo personal, en lo formativo, en lo académico, en los aspectos de esperanza de trabajo o incluso de creación de fuentes de trabajo y también sembró la semilla de la inquietud en los alumnos para proseguir con estudios, más allá de lo que ofrece la fábrica de artes. Entonces, eso lo veo muy importante porque es la formación de los nuevos públicos y sobre todo, claro, en jóvenes. Aprendes como a tu propio ritmo, pero obviamente sin deslindar como esa parte de la educación formal. Es un espacio completamente dinámico. ¿Por qué? Porque te invita tanto a la propuesta como a tomar iniciativas de poder crear. Te guía, te va guiando por dónde tienes que seguir haciendo las cosas. Lo que hace Faro es brindar oportunidades. O sea, te brinda oportunidades del caso muy particular de los chicos de breakdance. Los chicos de breakdance estaban en las calles y a la gente podría causarles ruido y decir a ellos son unos delincuentes porque como se visten, como están. Lo que es cierto es que son chavos súper sanos que lo único que quieren es bailar. Faro les abre un espacio y tienen aquí su espacio de convivencia interna. Generan esa misma educación para los niños. En nuestro caso, por supuesto que también podríamos salir, colgar en los árboles y dar clase afuera. Pero el mandarlo aquí adentro ya le da formalidad. Ser una plataforma para poder divulgar y promover las costumbres, las tradiciones, las formas de vida, la cotidianidad, ser una plataforma de expresión de la gente de estos lugares y que al final el espacio geográfico que ocupa Tláhuac también sea un medio y una posibilidad de hablar y de tener como un vehículo de alternativas de manifestación artística. Faro para mí es una casa. Una casa que me ha regalado tanto satisfacciones personales como satisfacciones profesionales. Me ha regalado amistades, me ha regalado convivencia con otras personas y me ha regalado como esa parte también de la cultura del arte, de poder crear. Ha inspirado en mí la creación, a impulsar nuevos proyectos, a poder generar creatividad en muchas personas. Y obviamente Faro es esa oportunidad que personas que no tienen como las posibilidades económicas están como bienvenidas siempre. Entonces creo que esa es una de las ventajas que tiene tanto Faro como la formación de colectivos, poder moverse y llevar el arte, la cultura o lo que nosotros hacemos a diferentes espacios sin necesidad de que las personas paguen por lo que estamos haciendo. El Faro es parte fundamental de mi formación como fotógrafo. Lo más grande que me ha dejado el Faro es esa onda de compartir. Entonces, para mí, mis trabajos los comparto y creo que eso es lo que me ha enseñado también del Faro. No compartir mis trabajos, no quedármelo. Estábamos produciendo trabajos constantemente, entonces decidimos unirnos como colectivo. Pudo llevarme a ese punto de encontrarme a mí porque también era encontrar ese espacio de soledad en mí con ese trabajo y bueno, así puede llegar a la Bienal y esas cosas. Creo que en la sociedad existe esa discriminación tanto por el aspecto económico, por el aspecto racial y muchísimas cosas. Entonces, creo que el hecho de que Faro sea un espacio abierto a todas las personas es importante, ¿no? Aquí existe la diversidad y se combina perfectamente y es una muestra clara de tolerancia y de poder convivir con otras personas aunque sean diferentes a nosotros, que tienen tanto personalidades, conocimientos, capacidades y profesiones diferentes. Entonces, creo que esa parte de la tolerancia es bastante importante y Faro lo reafirma todos los días. ¿Por qué? Porque es parte de la comunidad. Entonces, la comunidad somos todos, no nada más es un grupo social con ciertas características, sino hay diversidad. de manera particular en el Faro, la función social tiene que ver con la difusión, la divulgación y la preservación de la cultura y la cultura en su más amplio sentido de la palabra, refiriéndonos a toda esta producción humana sensible. La función social es algo que yo creo es acercar hacia los jóvenes esas expresiones, acercar y generar, porque digo, los jóvenes tienen la capacidad de poder desarrollar y aprender y crear nuevas cosas, pero a veces hace falta darle un empujón y lo que hace el Faro es dar ese empujón y lo que estamos haciendo junto con el Faro es tratar de acercarnos hacia la gente. Poder estar cerca de la comunidad, ¿no? Creo que es una forma muy viable, muy fortificante para poder hacer cosas en conjunto, un espacio en bruto donde llegas y moldeas a una sociedad, a un grupo de gente, en la parte creativa, en la parte de la sensibilización, creo que la parte de la sensibilización es fundamental y este espacio lo genera como tal, ¿no? Entonces creo que en ese sentido para haber llegado a este lugar es como poder aportar un grano de arena. Yo creo que en este espacio de Tláhuac ha sido bueno y ha reafirmado mucho el concepto de familia. Aquí llegan muchísimas familias, incluso dentro del taller tenemos papás que vienen con las hijas, mamá que viene con el hijo, la señora que tiene cuatro hijas que están aquí dentro del taller, entonces estamos generando esta parte de convivencia familiar. Cuando hay un espacio armónico, simplemente la gente se siente bien en ese espacio y son espacios a los que uno no quiere irse de ahí, es por ejemplo cuando uno está con los amigos, si el ambiente es fraterno y es armónico, uno simplemente no quiere dejar a los amigos, quiere permanecer en esa fiesta, quiere permanecer en ese convivio y no se quiere salir de ahí porque se siente bien. El principal aporte del faro hacia esta idea es precisamente que su oferta cultural reúne aquí a la diversidad de gente que somos en la delegación, desde los reguetoneros hasta los punks de la estación aquí están o los adoradores de la banda limón que aquí hay muchísimos, aquí conviven todos. Yo digo que si el faro aporta eso es que genere espacios para que convivan diferentes sectores poblacionales con diferentes identidades. Se ve quienes vienen de Zapotitlán, de San Pedro, quienes son de Iztapalapa o quienes llegaron de Neza, de Chimalhuacán y te encuentras aquí a toda esa gente y ahí están conviviendo en donde el único requisito es que se toleren, que no haya violencia, digamos que estén en paz y me parece que lo ha logrado porque hasta donde entiendo ningún evento promovido por el faro ha tenido problemas de violencia en ningún sentido. Los faros son una política contra la violencia, ¿no? Ahí donde hay mayor confrontación, ahí donde hay mayor crisis social, donde está más roto el tejido social, crear un espacio de encuentro a través de las metáforas y las formas del arte pues abre la posibilidad, yo no digo que lo solucione, pero abre la posibilidad a la solución. El arte, como desde la trinchera del arte, podemos ejercer ciertos elementos tanto de comunicación como pedagógicos, como sociales, como diferentes elementos que nos puedan como funcionar y dependiendo... Pues el arte es completamente sensibilidad, es la opción de poder tener las vísceras muy a flor de piel, donde obviamente tus sentidos, tus emociones, tus sentimientos, tu creatividad está todo el tiempo expuesta y el buscar un canal y una salida como a través de un taller o a través de una actividad dentro de estos espacios, te permite tener ese contacto con el arte y poder tener un contacto profundo con el espacio pero contigo mismo. Es una cuestión de autoreflexión y de autoexploración, donde todo el tiempo estás buscando cosas para fortalecer tu trabajo, tu persona, tus formas de entender y de vivir la vida y sobre todo cómo tú haces algo para poderlo exponer y exhibir hacia los demás. estamos generando estos aspectos de respeto no solamente en una identidad artística sino también en una identidad cultural, no es solamente que uno decida qué está aquí montado, se abre para que las propuestas que lleguen sean aceptadas, se hace entender a la comunidad que es importante que esas cosas estén cerca de nosotros, se trata de decir esa es otra parte de nuestra cultura, pues eso es parte de lo que nosotros mismos hemos generado. El arte para mí es el ideal al que tenemos que llegar, es llegar a transmitir las emociones, las sensaciones, esta cuestión espiritual que cada individuo tiene y que las disciplinas artísticas solamente son la vía, que el arte se abra, que todos seamos capaces de transmitirlo a partir no solamente de un acto escénico porque finalmente la escena pudiera ser todo en cualquier momento, en cualquier lugar, sino que lo vuelvan parte de su vida y que logran encontrar esta sensibilización por medio del cuerpo y no solamente por un libro o por creer que el arte está dedicado a cierta élite o a cierto sector social, sobre todo de la población mexicana, sino que todos tenemos la oportunidad de acceder a él, de ser partícipe de él desde nuestra propia perspectiva, es un poco romper estos paradigmas y estos parámetros estéticos o estilísticos, es decir, cada quien con lo que tiene es capaz de acercarse a ellos, no siempre tenemos que ser la cuestión de oposición ante la otra persona, o sea, no estamos en contra del sistema, sino al contrario, vamos con el sistema para que estas cuestiones actúen y funcionen, no estamos en contra de nadie, no queremos decir que toda la gente, o sea, debe de, es la gente que quiere hacerlo y que siente esta necesidad de activar esa parte sensible, darle herramientas para que los pueda llevar a cabo. si bien el faro es una fábrica de artes y oficios, eso en realidad es una fábrica de creatividad y es una fábrica de detonadores de creatividad en cada una de las personas que vienen al faro, todos los que asisten a algún taller al faro aprenden formas creativas, de ahí la importancia del faro, es decir, que el faro tenga esta capacidad de enseñarle a la comunidad a perderle el miedo a su creatividad frente al manejo de conflictos. En el faro tienes esa oportunidad de imaginar, no, creo que en otros lados no los tienes tanto, en la escuela tienes que pasar una materia y tienes que acreditarla, en el faro no, en el faro el único que se tiene que acreditar eres tú y nadie más, entonces te da ese espacio para poder imaginar. No es que sirva como distractor, pero por ejemplo toda esa energía que la gente trae acumulada, que en todos lados se anda peleando, que no te le puedes atravesar a alguien porque ya te vio feo, en espacios como este puedes liberarte de la atención. El manejo de conflictos tiene como punto de partida la creatividad para buscar una nueva forma, perdón por la redundancia, de manejar el conflicto, es decir, normalmente se ha considerado que el manejo de conflictos va en dos vías, por un lado es o enfrentas el conflicto, es decir, lo detonas hacia la violencia o evades el conflicto, pero si tú aprendes a hacer uso de tu creatividad probablemente puedes generar nuevas formas para manejar este conflicto que no sea ni la evasión del conflicto ni detonar violencia respecto al manejo de ese conflicto. El encuentro y el diálogo social es fundamental para la paz, la convivencia, entenderse, dialogar, encontrarse, convivir, todo eso que los políticos llaman sin saber de qué se trata construcción del tejido social es promover proyectos comunes que estimulen la convivencia y el trabajo en equipo que permitan comunicar experiencias, comunicar dolores, comunicar preocupaciones colectivas, barriales, ciudadanas, familiares. Yo creo que tener un espacio de encuentro y un espacio de encuentro creativo es fundamental. El faro construye o contribuye a la prevención de los conflictos en el sentido de fomentar la creatividad que permita a su vez encontrar nuevas formas para el manejo de conflictos. La cultura de la paz es una nueva forma de ver las relaciones humanas con nuestro entorno, con la naturaleza. Promueve ciertos valores como la equidad, promueven los valores por ejemplo como la igualdad y la inclusión y sobre todo promueve el manejo de los conflictos de manera no violenta. La gente siempre está muy involucrada en qué se necesita de alguna manera para ayudarnos. Nos ayudan lavando las colchonetas, nos ayudan lavando las telas, se ha generado mucha dinámica interna. Hemos aprendido nosotros mucho de la gente de aquí de Tlava, sobre todo en cuanto a solidaridad. Pero lo que es cierto es que Faro para la gente que está aquí adentro, para esta comunidad le ha funcionado muchísimo porque para empezar los talleres son gratuitos y eso hace que la gente se acerque. Que tenemos a cambio otras características que no justamente son el valor económico, o sea, es el valor de la disciplina, el valor del respeto, el valor de tolerarnos dentro de los talleres y que la gente se comprometa con ellos. Yo creo que desde esas comunidades yo sí puedo pensar que el taller de danza aérea es una comunidad de paz porque dentro de ella hay una estructura que se reorganiza todos los días, que se reorganiza cada vez que hay una clase, que se reorganiza cada vez que estamos pensando en un montaje porque tenemos que tolerar al compañero que tenemos, tenemos que tolerar las ideas, tenemos que tolerar las propuestas, tenemos que tolerar los aprendizajes que ha tenido. Entonces, en el entendido de nuestra tolerancia como respeto somos una comunidad de paz. Faro Tlahuac lo es, es el momento que desde adentro está organizada para cumplir estos lineamientos de respeto y tolerancia. Al estar en un espacio como este donde de alguna forma la comunicación entre sociedad y Faro genera un carácter de armonía, un carácter de compartir, ya de ahí generas una cuestión de paz y de fraternidad. Yo creo que el poder dar un modelo formativo y educativo como el del Faro hacia la sociedad y que la sociedad la reciba de buena manera, adoptándolo de hecho como parte de sí mismo, habla de una cuestión muy fraternalista y con esta cuestión de paz. Me gustaría ver más Faros, me gustaría ver más Faros en la ciudad, sobre todo en la periferia. Este me gustaría que siguiera creciendo, que tuviera más talleres, pero sé que es difícil conservar un lugar así. Creo que mucha gente ha encontrado como un camino para hacer cosas en su vida. En espacios como Faro se desarrolla muchísimo arte y hay muchísima creatividad. A fin de cuentas, la parte importante es que la gente muestre lo que quiere mostrar, obviamente sin agredir a terceras personas. de esta manera tolerante. Pero para mí el hecho de poder presentar una exposición o presentar un espectáculo hecho en Faro, en espacios donde se cree que el arte solamente es para cierta élite de la sociedad, es completamente impresionante. ¿Por qué? Porque das muestra de calidad, que no por el hecho de estar muy alejado de lo que se supone que es arte, es de mala calidad. La proximidad de las artes plásticas, las artes visuales, las artes escénicas, con el concepto también de fortalecer y formar a gente en un carácter de oficio, ha generado como un espacio de creatividad, de producción y obviamente la perspectiva es muy amplia porque al final creo que son espacios que hacen falta, que ayudan a construir y fortalecer las actitudes y la construcción laboral y artística de la gente. Yo creo que si algún día a alguien se le ocurre una definición, ya no va a funcionar como Faro. Esa indefinición en su concepto le da toda la libertad del mundo para hacer todo lo posible. Yo creo que lo que sí le da una orientación fundamental al Faro es el trabajo con sectores de bajos recursos, su existencia en las periferias urbanas de la sociedad y generación de alternativas hacia jóvenes o personas en general que no tienen acceso al empleo o a la educación. Faro es una casa que tiene diversidad completa tanto en las actividades como en las oportunidades que te ofrece. Entonces Faro yo lo considero un espacio importante para la sociedad, un espacio importante para mí y creo que es un espacio que mucha gente debería de visitar, que se dé la oportunidad para poder ver cada una de las actividades que ofrece. ¡Suscríbete al canal!